el ibex nos ha sorprendido este lunes abriendo con subidas del 1% y dejando un hueco muy interesante ahora mismo cotiza por encima de los 9.800 puntos que es lo que está animando al selectivo español y también por cierto al índice italiano que sube un 2% ambos son los selectivos que mejor lo están haciendo hoy en el viejo continente pues probablemente las palabras del ministro de finanzas italiano giovanni tría que ha dicho entre otras cosas que italia no está debatiendo su salida del euro que es aspecto no está bajo debate también ha dicho que su intención es continuar reduciendo el peso de la deuda sobre el pip y ha señalado que también quieren seguir realizando reformas estructurales el mensaje del ministro de finanzas en su primera entrevista tras ser elegido para el cargo ha tranquilizado a los mercados la prima de riesgo española caía hasta mañana un 9% ahora retrocede alrededor de un 7% y la prima de riesgo italiana caía alrededor de un 11% ahora se está dejando en torno a un 9% este mensaje está animando a los índices europeos en una semana en la que hay muchos catalizadores importantes que sin ninguna duda van a mover el mercado esta madrugada se reúne donald trump el presidente estadounidense con el líder norcoreano kim jong-un el presidente estadounidense ha dicho que con su propia sensación se dará cuenta en un minuto si kim jong-un va en serio o no vamos a ver que nos depara este encuentro una cumbre al más alto nivel muy esperada por el mercado además el miércoles conoceremos la decisión de tipos de la reserva federal se espera una subida en los tipos de interés lo contrario sería una excepción para el mercado y el jueves se conocerá las conclusiones del banco central europeo en su reunión también de tipos de interés la semana pasada varios miembros del bce anticiparon que en este encuentro se iba a debatir el final de la qe vamos a ver si hay novedades al respecto y el viernes hay lo que se conoce como cuádruple hora bruja vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del atlántico esto también suele mover el mercado por cierto que en el ámbito empresarial también hay acontecimientos importantes por ejemplo el viernes se repartirá el siempre esperado dividendo de telefónica a estas horas los futuros estadounidenses cotizan prácticamente planos con signo mixto